La constante participación del presidente municipal Gregorio Sánchez en las oraciones masivas que realiza una congregación cristiana ha inquietado a algunos regidores quienes señalan que ya se le ha hecho saber al alcalde e incluso recomendado discreción para estas actividades, pues si bien tiene derecho a profesar la religión que le convenza en horas no laborables, sí debe tener cuidado porque es una persona pública y además gobernante. Para la regidora Olivama Torres Bui, señala que estas participaciones podrían prestarse a malas interpretaciones. Muy cuidadosos al momento de que sabemos que somos servidores públicos, que tenemos una imagen que cuidar y que como sea es lo que proyectamos a la ciudadanía. Entonces yo creo que el presidente de alguna forma tiene que ser a lo mejor más cuidadoso a la hora de asistir a esos eventos o al momento de dar los mensajes. Por su parte la concejal Berenice Polanco comentó que el alcalde podría ser sancionado por la autoridad competente de ser interpuesta a una denuncia. Cuesta trabajo entender es que siendo el presidente municipal de este municipio, realice eventos religiosos. Ve esa naturaleza cuando la ley finalmente señala que el Estado es laico, que deben separarse la cuestión religiosa de lo que es el régimen de gobierno y que pues durante muchos años finalmente se estuvo luchando por un Estado laico. Entonces creo que se prestan malas interpretaciones en su momento de que pudiera estar inmiscuyendo la política y el gobierno en la religión y viceversa, ¿no? Se está arriesgando en su momento a que pudiera interponerse algún medio legal, algún recurso de investigación ante la Secretaría de Asuntos Religiosos y pues bueno, estar consciente de que en su momento pudiera ser sujeto de sanciones por la autoridad competente. Mientras que Ricardo Velasco señaló que el PRD, partido que abanderó a Sánchez Martínez para ocupar la silla presidencial, no está de acuerdo con estas actividades. A nosotros no nos parece adecuado que un gobernante sea quien sea, en su momento lo hizo el propio Fox, utilicen la religión como un instrumento de vincularse al pueblo, ¿no? Porque creo que son dos cosas totalmente distintas. Con imágenes de Jonathan Díaz, informó para Notivision, Lorena Reyes.